¡Garbanzos en humus y garbanzos en potaje! Seguramente que los habréis comido esta Semana Santa, pero también torrijas, pestiños, monas de Pascua y como cada año, tras los excesos de Semana Santa, toca bajar unos kilitos y lo primero que nos quitamos habitualmente es la grasa, la grasa de la carne, la grasa del embutido, doctor Guerra. Pues así es, Miriam. ¿Por qué la grasa de la carne y la del embutido? Bueno, porque son grasas saturadas que tienen muchos problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Pues mira, lo primero tienen una cantidad de calorías tremenda. Para que te hagas una idea, un gramo de grasa son 9 kilocalorías. ¿Y cuánto nos cuesta perder, por ejemplo, un kilo de grasa como este que tenemos aquí encima de la mesa? Pues fíjate, este kilo de grasa animal, porque es manteca, nos costaría quemarlo 7.000 calorías. Para que te hagas una idea, eso es más del doble de lo que gasta cualquier adulto sano en un día. Por otro lado, también esta grasa se nos puede acumular en las arterias y producir las famosas placas de ateroma que nos pueden dar algún que otro susto a nivel del corazón. Además, ya lo hemos dicho otras veces, la grasa animal se digiere con mucha dificultad. Vamos a hacer trabajar mucho más a nuestro intestino si tomamos grasa que si tomamos otra cosa. ¿Y si tenemos sobrepeso, corremos más riesgo frente al coronavirus, por ejemplo? Efectivamente, también se produce una alteración del sistema inmunitario y, por lo tanto, ese sistema va a funcionar peor y vamos a ser más sensibles a cualquier infección bacteriana o vírica, como por ejemplo el coronavirus. Entonces, claro, ahora que estamos en plena pandemia, lo mejor que podemos hacer, si nos sobra peso, es perderlo. Sin duda, porque está más que demostrado. La grasa periférica, la que acumulamos por el cuerpo, en el abdomen o en la zona de las piernas, produce una inflamación sistémica. Es decir, ya estamos un poquito inflamados antes de cualquier enfermedad que podamos tener. Por lo tanto, una vez cojamos una infección, pues como hemos dicho, de virus como por ejemplo el coronavirus, esa infección puede ser más grave. A más obesidad vamos a tener más riesgo de enfermedad grave, más tiempo de hospitalización y, por lo tanto, más riesgo de perder la vida. Es decir, la obesidad no es un problema estético, es un problema de salud. ¿Y es cierto que ahora, en el comienzo de la primavera, es el mejor momento para perder el peso que nos sobra porque digamos que el metabolismo se reactiva después del invierno? Bueno, pues eso es un mito que tiene poco de realidad, la verdad. Nosotros no consumimos más calorías en verano porque hace más calor ni el metabolismo se activa. De hecho, fíjate, en todo caso sería lo contrario. Con el frío necesitamos producir calor y podríamos consumir alguna caloría más. Lo que va a hacer que perdamos peso es nuestra actividad física. También tiene mucho que ver con la edad, con el sexo, con el tipo de trabajo que tengamos y, sobre todo, con la dieta que hagamos. Si ingerimos más de lo que consumimos, vamos a engordar, ya sea invierno o ya sea verano, da igual. Gonzalo, ¿y por qué los expertos habláis de que perder peso o el peso que nos sobra es una carrera de fondo? ¿Qué mejor ir poquito a poco, kilo a kilo? Pues porque cuando empezamos a perder peso, nuestro organismo se tiene que acostumbrar a ese peso que va perdiendo. Entonces, en esas dietas milagro que nos hacen perder muchos kilos de repente, ¿qué ocurre? Funcionan. Claro, si no comemos vamos a perder peso, pero lo vamos a recuperar muy deprisa porque no hemos acostumbrado a nuestro organismo a esa pérdida de peso. Tenemos que aspirar a perder inicialmente un 10%, dos, tres kilos. Eso es suficiente para empezar. Aparentemente parece muy poco porque ese 10% puede ser más o menos una talla, ¿no? Bueno, te puede parecer poco a nivel estético, digámoslo así, pero el organismo lo va a empezar a notar desde el principio. Nuestra tensión se va a regular mejor, el azúcar lo vamos a controlar mucho mejor, esa inflamación de la que hemos hablado va a empezar a bajar. Por tanto, una pérdida de peso pequeña de dos, tres kilos sí la va a notar el organismo. Y, además, vamos a empezar por ahí, primero dos o tres. Y luego, cuando estamos estabilizados, pues perdemos otros dos o tres. Es como has dicho tú muy bien, una carrera de fondo.